Música Hola, ¿cómo va? Soy Luciano, mi papá Oscar, fuimos de Argentina y estuvimos haciendo con Amazon Explorer la expedición de Pacaya Samiria por 6 días y estuvo buenísimo, la pasamos muy bien, estuvo bueno en serio Realmente estupenda, muy buena Hicimos excursiones, recorrimos todos los rincones de la selva vimos animales que todos Claro, además mi hijo Luciano, él averiguó la solvencia de la empresa, la responsabilidad y efectivamente se dio como lo que habías visto anteriormente Sí, sí, es muy recomendable Muy recomendable, en serio Vimos animales, vimos todos, prácticamente todos y tuvimos la experiencia de compartir el equipo de trabajo de ustedes los chicos de Amazon Explorer que es muy buena gente, con mucho conocimiento y nada, bueno, le agradecemos mucho le agradecemos mucho porque la pasamos muy bien Muchas gracias y desde ya cuando regresemos a la Argentina tenemos algunos amigos que les gusta este tipo de turismo indudablemente que lo vamos a recomendar a hacer Gracias